Mi nombre es Judas, soy guitarrista de Nahual, y bueno, esto es algo increíble porque no solemos tocar así al aire libre, las bandas generalmente tocan en boliche, que se yo, y hacer este tipo de cosas es espectacular, más para la familia, estamos esperando muchos chicos que vengan, hay iniciativas para pintar y hacer cosas para los nenes, entonces, bueno, nada, salir un poco de la rutina habitual del rock y bueno, pasarlo acá al aire libre, un día espectacular tocó, así que nada, muy contento y muy agradecido a la gente de San Martín. Se nota ahora las bandas que están tocando, el sonido espectacular, y ellos la rompen como siempre, siempre la buena onda, la energía en el escenario, la verdad que la rompen. No, el premio está impresionante, el día acompaña y va a ser una fiesta seguramente. Venimos a distraernos un poco y el lugar está hermoso y nada, muy lindo, muy bien controlado todo, muy bien organizado. Es que gracias a estos eventos se pueden hacer ver estas bandas. Nahual es una banda de rock que tiene un poco de fusión de diferentes estilos, muy contento de poder estar acá en Vidicultura, aquí en San Martín, y disfrutarlo con todo, con la familia, con todo, es muy bueno, la verdad que el lugar es genial, la organización está muy buena. ¡Gracias!